Es una herramienta muy importante para el estímulo de actividades productivas en el país. Actividades productoras de bienes y de servicios, y en particular es una herramienta especialmente importante para evitar que experiencias productivas que afectan muchas veces a gran parte de la población sean perdidas por diferentes razones, por diferentes dificultades económicas, financieras y a veces de mercados. Hay experiencias productivas que pueden verse en peligro y que con una herramienta como el Fondo de Desarrollo del Banco de la República, que además tendremos que administrar cuidadosamente, pueden ser recuperadas y al mismo tiempo ofrecer a toda la población uruguaya un testimonio de la posibilidad de revertir procesos negativos para experiencias de este tipo. Ya estamos dando los primeros pasos, haciendo los primeros contactos para la expresión financiera de nuestro plan de gobierno, que es el presupuesto. No podemos ignorar el contexto internacional complicado en que se encuentra el Uruguay. No solo por regiones del mundo muy importantes que han visto precisamente deteriorarse su situación económica, y estoy hablando de Europa, en particular de países con grandes desequilibrios como Grecia, estoy hablando de Rusia, uno de los principales clientes del Uruguay, y naturalmente también estoy hablando de los vecinos. Los vecinos están con grandes problemas, me estoy refiriendo a Argentina y a Brasil, y eso indefectiblemente tiene impacto sobre la economía uruguaya.